La gente que va a la iglesia, nada va, porque no tiene corazón para esta gente. ¿Qué es lo que piden ustedes? Le pedimos al director de la fuerza civil que nos presente a esas dos personas. Y lo único que yo le pedí ayer a Asuntos Internos es que esas dos personas se disculparan con nosotros. Pero la realidad de las cosas es que ellos casi nos estaban ofreciendo dinero, los dos licenciados de la fuerza civil. ¿Hubo alguna cantidad? No, no hubo nada. ¿No hubo plata? ¿No hubo contérdices? Nada. Yo lo único que buscaba es que tuvieran carácter de personas o dos policías, porque los mismos de Asuntos Internos y los mismos oficiales de alto rango protegen a la policía. No lo presentan, pero bien que a uno, cuando uno va y lo ejecuta, mi palabra no vale. La palabra de un ciudadano no vale cuando ya te llevan preso. ¿Me recuerdas tu nombre? ¿Más de? ¿El día de la agresión? El 21 de marzo. El lunes 21 de marzo. ¿A qué hora? Víctor Manuel Hernández Barahona, fue a las 5 y medio. ¿De la tarde? De la tarde. ¿Y el día miércoles 23? Pasaron por la calle Américas, bajó su cristal el copiloto, el que me puso las 9 milímetros y me dijo, ya fuiste y me rayó la madre. Y después dijo, o quieres que te vuelva a llevar. Por eso yo bajé a Asuntos Internos a poner en conocimiento esto. Pero no le ponen Barahona antes, H antes de la O. Y yo sé que ese movimiento no lo hace. Barahona. Barahona. ¿Víctor me dijo, ah? Sí. ¿Víctor? ¿Dónde él es? No tenemos así lugar. Con calma, con calma. ¿Víctor, qué me dijiste? Barahona. Aquí está. Yo soy residente permanente aquí, sé mis derechos. El único derecho que no puedo hacer aquí es no delinquir. Eso me lo dijeron a mí cuando me dieron mis papeles aquí. Yo le traía esto al oficial para que me dijera él, cuando me lo pusieran, que si sabía que era eso. En esta báscula me puso. Así me puso él, amigo. En una báscula así. Estos policías no saben ni tienen el conocimiento de qué es esto. Aquí lo pongo a los dos, ¿verdad? Oye, amigo, ¿y por qué viniste a México? Soy un exiliado aquí. Vengo de sufrir abuso, huyendo de las maras salvatruchas de mi pueblo. De la policía, sí. Hasta ahorita, la Fuerza Civil, hace como unos meses, es segunda queja que vengo poniendo en la Fuerza Civil. Me la habían hecho perderizo un Sony, un T2000 Ultra. Y después de que ellos se lo buscaban en la bolsa, yo le dije también al licenciado, la vez pasada no procedí, pero ahora sí. Lo hacían perderizo y se rayaban la madre los tres que el celular lo daban por vertido. Al final el policía lo andaba en su bolsa aquí del pantalón. Se lo había quitado porque le pidió factura. Yo le apuesto que yo le pido factura a uno de ustedes, no la trae, ni aún los policías. Ni aún la policía trae factura. Yo solo es una pregunta, que si ese es el método de decidir que la policía le tome fotos a la gente. Y cuando la gente, si tú eres honrado.